mira aquí está la vez aquí estará conmigo y buscando señales pero te pica hola para el tiempo las antenas bien que voy a todo por ver la novela y miren aquí tengo la tele que es mentira y cada vez que me acuerdo me acuerdo que me llevamos la antena y siempre andamos con una charamusca o andábamos con un chocobanano yo ahorita ando con un chupa chupa se acuerdan los chupa chupa no hombre mira prima avisame ahí eh para que vea que no es mentira como nos damos reta buscando señales en aquella época una avisada ahí, una avisada dale pues ahí no ahí no ahí no ahí moverla uy se arruinó ahí no ya casi ya casi ahí moverla no hombre la vara ay no qué barbaridad no hombre ponete la pila ahí ope también hay una señal ope pasalo moverla pasalo pasalo por ahí va por ahí va pasalo de otra señal ope por ahí va yo quiero otro poquito te falta ahi esta ve ahi esta ve ahi esta ve no hombre pero este no quiero ver este no me gusta el selva dale pues ahí en donde salen las películas pues no hombre ya me aburre de buscar señal así que miren paisano nos vamos a pasar a recordar a todos aquellos amigos que vivieron la época de la antena buscando señal no hombre que bonitos momentos no hombre y miren aquí estoy en mi rancho miren este es mi rancho miren aquí donde yo vivía miren hace 15 años ve humildemente miren ve ahí está la prima ¿de verdad prima? no hombre anda a bañarte ve está viendo ahora miren aquí tenía la camita de pita ve de pita en esta parte miren aquí estaba la tv era una tv más pequeña ¿verdad? humildemente actualmente es verdad le he remodelado la champita ve porque por favor le ven algo pandito porque ya tiene su tiempo y nomás le hemos cambiado un par de palos aquí miren aquí había una silla ve bueno aquí está todavía toda jodida pero todavía furula ve es porque vean más miren teníamos la maquita también aquí le hemos puesto estábamos porque he querido recrear verdad cuando estábamos con Mariló pero ni modo aquí tenemos a Jesús ve que nos cuida el rancho allá hemos hecho la cocina con la intención de abrir el negocio que más por el negocio aquí ve así que están invitados ah mira aquí está esta volada que deja ver que tienen así que vean como vean la prima ya vean así que miren y hemos hecho esta mesita para que ustedes vengan a comer aquí está otra vean así que ya están todos invitados aquí pronto este mes vamos a abrir ahí vean no vienen a comer pupusa aquí vienen a comer tortillas con leche o como por ahí frijoles parados como dicen que son los flores muy hartos ahí está que les invito a comer frijoles también están todos invitados y aquí está la antena miren chulada así que le puedo pasar a la prima aquí vean nada bueno entonces pues ya les mostramos aquí el ranchito aquí el que quino más rico no sin camisa porque estoy en el rancho ahí no es más educación y la calor a uno lo desespera miren lo agarramos señal vean sin modo blanco y negro como lo vi a un tiempo así que cuídense nos vemos en el próximo video porque te picaron la cuesta te picaron la cuesta y te voy a estar para la usa